Música Seguimos disfrutando de esta edición 54 de la fiesta provincial del trigo haciendo un recorrido por todo el predio para poder reflejar a través de nuestra pantalla todo lo que está sucediendo que es mucho y también son muchas las firmas que apuestan a esta fiesta como una gran ventana, este es el caso de Uskudum, concesionario oficial de Toyota que dice presente, una vez más estamos aquí con el responsable comercial de la firma que es Federico Sode bueno, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Bueno, gracias a ustedes por venir, la verdad que estamos muy contentos otra vez, sí, otro año más acompañando acá al pueblo y a la zona de Tres Arroyos, así que muy contentos de estar recibiendo a toda la gente La verdad es que es un despliegue importante el que se hace, ¿no? porque vamos a contarle a la gente que se ve todo muy lindo, pero acá hay días de preparación en cuanto a logística para poder traer todas las unidades, de preparar el espacio con iluminación y demás así que realmente debe ser significativo para ustedes participar de la fiesta para poder apostar a toda esta movida, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, la fiesta del trigo para el tresarrollense es la fiesta más importante que tiene la zona el pueblo y la zona, ¿sí? Así que esto lleva ya unos días previos desde el tema de la iluminación, de dónde va, qué están nos va a tocar qué autos vamos a llevar, hacer los seguros a los autos Así que sí, la verdad que sí, es una preparación importante Bueno, pero llega gente no solamente de Tres Arroyos y de la región, sino que también a través de un poco los números musicales y demás de todo el país, así que es una oportunidad comercial importante como ventana, digo, ¿no? Sí, sí, obviamente que es muy importante y, bueno, la marca Toyota tiene que estar presente, sí o sí evento que se haga acá en la ciudad tiene que estar, así que estamos presentes, trajimos este... Eso, vamos a hablar de algunas de las joyitas que se trajeron Sí, sí, trajimos un poquito de todo, ¿sí? Trajimos lo que es vehículo trajimos un Yaris, que hoy el Yaris es de los autos medianos, chicos es un auto que tiene mucha demanda y la gente por ahí lo quiere conocer porque va al concesionario y no está la versión, así que hoy pudimos traer un hatchback, cinco puertas que es el auto, te diría que es lo más pedido hoy en lo que es vehículo Es este que tenemos acá, divino, este color me encanta Sí, 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 aparte, bueno, hoy ya lo que es los autos, los vehículos se están volcando a las cajas automáticas y bueno, hoy la tecnología que trae Toyota en caja automática es de las más... Sofisticadas Sofistijadas, así que bueno, tenemos el Yaris y después del otro lado trajimos el Corolla Sí, que el Corolla es el auto... Clásico, gran clásico Sí, clásico y es el Corolla, es el auto más vendido en el mundo Para que uno por ahí no se da cuenta, pero es el auto que más hay en todos lugares del mundo Así que... ¿Y qué lo hace tan codiciado? Sí, codiciado lo hace, más que nada es un auto que se fabrica desde el año sesenta y pico No me acuerdo exacto, pero tienes un auto de mucha trayectoria Y después, obviamente, la insignia que tiene adelante, lo que significa Toyota a nivel mundial Así que... Tranquilidad asegurada, podríamos decir Sí, hoy la gente en el contexto que vivimos acá en el país, lo que busca es tranquilidad en el sentido de la post-venta Que si se rompe porque tuviste un siniestro, es que el repuesto o lo que haya que conseguir se pueda conseguir rápido y que tenga un costo accesible Así que estos autos, por ejemplo, vienen, se hacen en Brasil Y bueno, como te decía, el Corolla trajimos una versión híbrida Porque la gente... Muchos te dicen, ¿qué es un auto híbrido? Un auto híbrido es un auto que tiene un motor a combustión, naftero, como estamos acostumbrados Y comparte un motor eléctrico, ¿sí? ¿Qué hace eso? Bueno, principalmente hace ahorrar plata en el sentido de ahorrar nafta Pero aparte de eso, lo más importante que Toyota se vuelca es a la contaminación Es un auto que contamina un 90% menos que un auto común Y bueno, y en el consumo, el confort de manejarlo Así que bueno, más que nada lo trajimos porque la gente, mucha gente que no conoce Cómo funciona un auto híbrido Pero bueno, la idea es que Toyota cada vez ha expuesto más Y las otras marcas también, ¿sí? A poder ofrecer esta opción Sí, sí En lo que es Argentina se apuesta mucho al híbrido antes que al auto eléctrico Toyota tiene auto eléctrico, tiene el vehículo, el hidrógeno Pero bueno Todavía vamos haciendo la transición En el país, acá en la región que nos toca vivir Por circunstancias tiene que... lo que se apuesta es al auto híbrido Así que bueno, trajimos el Corolla Y la gente se acerca, lo quiere ver de cerquita, a pie por ahí Sí, sí, sí La gente se acerca y más que nada te pregunta ¿Y qué funciona? ¿Se enchufa? Claro, es verdad Es algo que yo también me pregunto No quería quedar en evidencia Pero digo, ¿cómo se recarga? ¿Cómo funciona esto? Bueno, por eso lo que es un auto híbrido es un auto que se autoabastece solo O sea, el auto tiene una batería en la cual se recarga cuando uno frena Cuando uno desacelera Descansa, como el humano Exactamente Cuando uno desacelera ahí el motor, la energía la transforma en eléctrica Y se carga la batería Así que no tenés que enchufar ni nada O sea, vos vas a andar tranquilo No te quedás ahí nunca pata No, no, no te vas a quedar a pata No es auto menor Pero bueno, sí, el auto hay que echarle, hay que cargarle nafta Si no, no va a andar Pero bueno, lo que más que nada hace es el ahorro de combustible Y bueno, lo que es contaminación Que no es menor Fede, quiero hablar también de algo que es muy novedoso Si se quiere, aunque no es nuevo para ustedes Pero sí es algo que cada vez se utiliza más Y tiene que ver también con esto que cada vez más gente Eleje tal vez no comprar auto Pero en alguna determinada ocasión lo necesita para traslados de larga distancia Y es una aplicación que ustedes tienen con la posibilidad de alquilar unidades Sí, sí, exactamente Toyota ya hace aproximadamente tres años Que incorporó lo que es Quinto, sí En todas las concesionarias del país En realidad esto existe en el mundo Pero bueno, Quinto en Argentina Es una aplicación en la cual se baja en un celular Y cada concesionario cuenta con una flota de vehículos Nosotros hoy, lo que es Uscudum Cuenta con una flota aproximadamente entre 10 y 12 vehículos Ya sea desde un Etios a una camioneta Sí, a una camioneta 4x4 En el cual el cliente puede alquilar el vehículo Una hora, dos horas o por día Por ahí en las ciudades como Tres Arroyos Que son ciudades chicas Los alquileres son más por día Porque alguien tiene que viajar Pero en las ciudades grandes Como vos dijiste A veces llega gente de viaje en avión y quiere para recorrer Exactamente Como vos dijiste Por ahí la gente no piensa hoy en comprar un vehículo Además el que piensa también A veces tiene que llegar, ¿no? Exacto Pero la verdad que la aplicación es muy fácil de usar Es quinto con K Se baja Se cobra todo el sistema con tarjetas de crédito Lo valida Toyota Así que es muy rápido Y lo que notamos que a medida que va pasando el tiempo Cada vez la gente pregunta Se acerca al concesionario y dice Me mandó un amigo porque ¿Ustedes alquilan auto? Además un valor súper accesible Con un costo digamos que cubre todo el kilometraje O sea vos pagás el día Vos pagás y el auto hasta ya tiene el seguro Y te lo entrega la agencia Te lo entrega con el tanque lleno Así que para que tengan una idea El vehículo que más se alquila es el Etios Que es el auto de la entrada de gama De lo que es de la línea de Toyota Y tiene un costo por día Aproximadamente hoy está en los 15 mil pesos Y se paga con tarjeta de crédito Y lo pagás con la tarjeta O sea eso te va a venir en el resumen Con la tarjeta Y bueno, la verdad que invitamos a todos los que La gente que necesita asesoramiento Que pase por el concesionario Pero es muy sencillo Es muy fácil Hay que bajarse la aplicación y seguir los pasos Sí, sí, es muy sencillo La verdad que lo puede hacer cualquiera Pero bueno, cualquier inquietud Inquietud que se acerca el concesionario Ya sea en la región Porque Quinto Nosotros la línea de vehículo La manejamos en Tres Arroyos Necochea y Tandil Pero bueno Vos podés alquilar un auto en Buenos Aires Podés alquilar un auto en Bariloche Exactamente Cada concesionario tiene una flota Así que eso es para tenerlo en cuenta Porque es un servicio Servicio a la comunidad Es un servicio muy importante Muchas empresas lo están usando Por ahí que tienen que viajar Tienen que desplazarse con equipos Exactamente Muy bien Así que invitamos a la gente a que A que conozcan Quinto Quinto con K Porque yo cuando estuve con él La Corina y me encontré esto Fui y lo busqué con cuero Lo pueden encontrar Quinto con K, chicos Quinto con K, exactamente Bueno, Fede, muchísimas gracias Te dejamos seguir trabajando Por favor, gracias a ustedes Como siempre Dejame agradecer a la gente Sí, a los clientes Que siempre confían en Toyota Sí, en Uscudún Así que bueno Dejame mandar un saludo a ellos Que bueno, gracias a ellos Uno está la marca donde está Así que nada más Gracias a ustedes por venir a Muy bien Ha sido un placer Bueno, así entonces La palabra de Federico Sode Responsable comercial Del concesionario oficial Del concesionario oficial De Toyota Uscudú Entre desarrollos Tenemos mucho más por recorrer Esta fiesta es interminable Y nosotros Se las queremos acercar Todo a través de nuestra pantalla Así que si les parece Vamos a continuar Todo el campo apuesta a un nuevo comenzar De la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la Uscudú Entre